... Un joven menor de edad ha muerto tras ser apuñalado en el transcurso de una reyerta... ...entre grupos neonazis y antifascistas. Otro joven está herido grave y al menos otras seis personas más han necesitado atención médica. Todo ha ocurrido en Madrid, en la estación de metro de Legazpi. Eran momentos de caos efectivos del sabor y intentaban reanimar en este hospital de campaña... ...al menor de 16 años apuñalado en el corazón. Nada pudieron hacer por él. Al lado, uno de los heridos graves al que sí logran estabilizar. Tenemos al teléfono a Elena, que es una chica que iba con este grupo... ...y que nos puede contar bien lo que ocurrió. Elena, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Elena, tú estabas en el metro. Sí, sí. ¿Y qué ocurrió? Es que había una manifestación de democracia nacional... ...una manifestación que por el lema era xenófoba... ...una manifestación que, aun siendo xenófoba, fue permitida por delegación del gobierno. La manifestación contra la inmigración ilegal convocada por el ultraderechista partido democracia nacional... ...había sido autorizada. Es una manifestación autorizada. Las leyes son las leyes. No teníamos ningún motivo, ningún motivo en ese momento... ...porque es un partido político legalmente constituido en el Ministerio del Interior. Nosotros decimos que esta tierra es nuestra. Esta tierra es de nuestros hijos y fue de nuestros padres. ...el que ocurrió en el metro que voy a contar ahora no ha sido algo entre bandas o tribus urbanas... ...o una reyerta. El agresor iba solo, no iba en compañía, no fue un enfrentamiento entre grupos. Sino que ha sido una agresión fascista a gente antifascista que iba a solidarizarse con el barrio y con los inmigrantes que allí vivían. Vosotros sabíais que se había convocado esta manifestación en contra de los inmigrantes, un grupo neonazi, democracia nacional. Sí. Tiene gracia que se llame democracia ese grupo. Sí. Ese grupo y vosotros ibais como contra manifestación, pero ibais en el evento tranquilamente. ¿Y qué ocurrió para que esta persona perteneciente, supongo, que a una ideología fascista y neonazi, sacara el cuchillo? Pues, bueno, pues esta persona que lo grave además es que se sepa que es un militar del ejército español que acude armado a una manifestación, que acude a una manifestación racista. Un soldado profesional del ejército de tierra ha sido el detenido como autor material de la apuñalada que costó la vida a Carlos Javier Palomino, el joven de 16 años. Es un soldado profesional. De momento se ha negado a declarar ante la policía y está previsto que pase a disposición del juez en las próximas horas. Cuando se monta en el metro ve que vamos pues numerosas personas que pues claramente a la primera nos identifica como que somos gente antifascista y que somos antirracistas. Y pues a cuanto se ve en esa situación, pues el cuchillo que llevaba, que era pues para o para matarnos a uno de nosotros o para matar a un inmigrante, porque yo no conozco gente que vaya de paseo con cuchillos por la calle para para otra cosa. Es lo que se llama una una navaja de maniobras en donde los militares muchas de ellas la llevan pues pues para cortar fruta porque este chico... Señor Martín, no me estará tomando el pelus también, ¿no? No, en absoluto. O sea, que lleva una navaja para cortar la piel de una manzana. Entre otros casos, mucha gente lo hace. ¿Preparada en el bolsillo cuando estás en el vagón de un metro y qué casualidad que acaba clavada en el corazón de un chaval de tu edad? Fue asaltado por un grupo de 12 comunistas de ultraizquierda que fueron a palearle y según creemos el chaval se defendió y mató a este chaval. Quienes han visto las grabaciones del metro aseguran sin dudarlo que el soldado Josué Esteban es propinó sin mediar palabra ni provocación la puñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino. ¡Asesinos! 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 No ha sido un muerto por pandillismo. Nuestro compañero ha muerto por defender a la clase trabajadora sin pararse a mirar el color de su piel o su país de procedencia. También queremos señalar que hoy estamos llorando la muerte de nuestro compañero y que no vamos a permitir que ningún partido oportunista saque provecho de nuestros muertos. El dolor de hoy nunca lo podremos borrar de nuestras mentes con vuestras soluciones de demócratas de salón y urna. Por último, agradecer a todos los compañeros y compañeras que durante el día de hoy han sufrido y han permanecido unidos y organizados. Agradecer a los compañeros y compañeras de fuera de Madrid que desde la distancia nos han hecho llegar su solidaridad. Pero sobre todo agradecer a los vecinos del barrio de Usera porque se han echado a las calles, porque cuando han visto a los racistas frente a su casa no se han callado, porque con su ejemplo legitima en nuestra lucha. Ni un respiro al fascismo, ni una agresión sin respuesta. ¡Carlos, nunca te olvidaremos! ¡Carlos! ¡Fl moderamos! ¡Vanzamos! ¡Hermano! ¡Los otros nos olvidamos! ¡Vanzamos! ¡Los otros nos olvidamos! ¡Los otros nos olvidamos! ¡Abrir respuesta! ¡Ni un respiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te refieres a los grupos neonazis? Sí, sí. Los que cuando han salido a los juicios o han salido totalmente absueltos o les han puesto multas ridículas a gente que ha ido a asesinar o que ha logrado asesinar a gente. ¡Suscríbete al canal! Esta tarde va a ser enterrado el adolescente asesinado el fin de semana por un militar ultraderechista en el metro de Madrid. Y tenía solo 16 años. ¡Suscríbete al canal! Carlos Palomino, el domingo en Madrid, sus restos mortales han sido incinerados. Mientras, prosiguen las investigaciones para esclarecer cómo pasó todo. En las últimas horas también hemos conocido nuevos datos sobre José Estebanes. Sabíamos que era soldado profesional. Ahora también sabemos su destino. Se encontraba trabajando desde hacía un año en el Regimiento Inmemorial del Rey. También sabemos que no tiene ficha policial, pero eso sí que era conocido porque le gustaba mucho ir a conciertos de grupos musicales de ideología neonazis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo conocí a Carlos porque era vecino mío, ¿no? Era un chaval de 16 años, un chaval de 16 años que por luchar por unos principios antifascistas le han asesinado con un puñalazo en el corazón directamente. A Carlos le mataron ese día, pero después de la terminación de la manifestación contra la inmigración, ¿qué hubiera sido un ecuatoriano, un boliviano, un africano? ¿Quién hubiera sido? Y lo que me parece denigrante es como lo están tratando los medios de comunicación convencionales, pues tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. Ideología de extrema derecha como los skins o de extrema izquierda como los antisistema o los anarquistas. Les diferencian las ideas, pero les une algo, el odio hacia lo diferente y hacia la violencia. La violencia siempre viene del otro lado, las armas siempre la llevan los otros. Aquí no hay gente con pistolas, ni hay gente con armas, hay gente con cabeza y con voz, la cual, pues claro, se emplea todo medio de violencia por parte de los fascistas por apagarla. Eso es así históricamente. Yo creo que también es una expresión de que la ultraderecha y los grupos nazis o paranazis están haciéndose fuertes, están provocando a la sociedad y a los sectores también más radicales y más progresistas de nuestra sociedad madrileña. Y que los jóvenes que están aquí, que estaban en aquella manifestación, estaban luchando por los derechos de unos emigrantes. Los jóvenes que están aquí, que estaban en aquella noche, los jóvenes que están aquí, que estaban en aquella noche, y se quedan así. ¡Vamos! 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 ¡Lista! 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 Solicitamos la ilegalización de los grupos fascistas violentos y se prohíban las actividades dirigidas a promover el odio contra los ciudadanos en razón de sus ideas, procedencia o raza. En nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vallecas, gracias a todos por estar hoy aquí. ¡Granos, hermanos, nosotros nos olvidamos! Estoy muy sentida por la muerte del chaval este, que incluso yo en su día me ha dado con los balones en la ventana, Carlos me cago en la mar y que venga un hijo de puta a matarlo, no, o sea, sé, no, no, no. ¡Granos, hermanos! Se ha organizado una concentración a tan solo unos metros de distancia en la Puerta del Sol. La delegación no tiene en estos momentos conocimiento de que este colectivo haya solicitado autorización. ¡Granos, hermanos! 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 ¡Granos, hermanos, hermanos! ¡Granos, hermanos, hermanos! La polémica de las manifestaciones ha llegado al Congreso de los Diputados. Hay que cumplir con la ley y quien tiene que aplicar la ley sabrá si esas convocatorias se ajustan a derecho o no. Con el propio código penal actual en la mano se podía haber prohibido esa manifestación. No se puede tolerar una manifestación xenófoba que dice claramente va contra la inmigración. Eso se puede prohibir con el código penal en la mano. ¡Porque todos queremos ser demócratas, pero con pena de muerte! La persona que acaban de escuchar es miembro de la falange española de las Jons, una organización política absolutamente legal y que ya tiene preparado su programa electoral para las próximas elecciones generales. En unos minutos vamos a seguir escuchando al miembro de la falange de Burgos. Nos va a contar su propuesta para limpiar España de rojos. Luego lo que les pasó en el 37 es lo que les va a pasar ahora, como sigan tocando en la realidad. Con toda la fuerza del mundo y con toda la serenidad, que nosotros no vamos a consentir que Madrid sea una ciudad donde se instale la violencia, la intransigencia y la intolerancia. Tienen permiso las del domingo 18 de falange y la Confederación de Excombatientes, una del Frente Nacional y otra en Alcalá de Henares convocadas para el mismo 20N, mientras que se ha denegado la autorización para la única de signo contrario de los llamados antifascistas prevista inicialmente para el día 24. La idea es que los manifestantes se concentren en Atocha y bajar hasta Legazpi, donde asesinaron a Carlos Javier Palomino, para poner una placa conmemorativa. Pero un impresionante despliegue policial impide que la gente se reúna en Atocha. El Estado Policía, 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 ¡No! 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 ¡No es un delito, ser antifascista! 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 ¡No lo delito, ser antifascista! ¡Pelotilla! ¡Pelotilla para ti y van a todos! 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 Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos. Carlos, que nunca es un día antifascista y de victoria del antifascismo. En homenaje a Carlos, a Alex, a todas las víctimas antifascistas y a todas las que luchamos día a día. Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos. Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos. Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos. Almas turbias, las de las obreras, su cura. Empresarios nazis, contratos basura, jurás en descartela. Fafiosos como Ruiz de Gojera. A veces con sus mentiras, monarquías a hoguera. No más guerras preventivas, no más gordos marchados de sangre. No más pateras asesinas. No más tanques en Palestina. A veces con sus mentiras, no más gordos marchados de sangre. Durante ese día no fue la única agresión, aunque sí la más grave de todas. Otro compañero recibió una apuñalada en el pulmón, proveniente del mismo asesino de Carlos, dejándolo gravemente herido y durante la marcha contra el racismo, el fascismo y la xenofobia. La violencia fascista, por parte de las fuerzas de seguridad, hirió también de gravedad al compañero Torres, acusándole falsamente de delitos junto con otros tres compañeros y compañeras más. Democracia Nacional, Alianza Nacional, España 2000, Falange Española y demás partidos políticos, ultraderechas totalmente legalizados, fomentan cada día el odio de racia, la violencia fascista y la discriminación humana. En estos tiempos que corren, en los que nos hacen creer que vivimos en un estado de democracia, es verdaderamente triste que asesinos y agresores fascistas sigan libres con total impunidad. La justicia intenta evadir todo esto, prestandole importancia. Los gobiernos se pasan la bola a los nosotros sin poner medidas, la policía es directamente cómplice de actos de violencia fascista, en la mayoría de las ocasiones protagonizada por ellos y ellas mismas. Y los medios de comunicación manipulan a su gusto la realidad. De repente ahora, los partidos políticos y organizaciones muestran su solidaridad y apoyo, haciéndonos creer que realmente les importa lo que está pasando, cuando lo que quieren es anotarse tanto a costa de nuestras víctimas. Todo esto nos hace tener cada día más motivos para salir a la calle y luchar, por el ahora y por el futuro. Con estas muestras de unidad queremos demostrar que el fascismo no nos da miedo, y no nos vamos a casar nunca de combatirlo. Porque somos antifascistas, antirracistas, obreros, obreras, y estamos orgullosos y orgullosas de serlo. ¡Fuera fascistas de nuestros barrios! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Suscríbete al canal! Creo que este partido no tiene, no hay indicios de que pueda ser ilegalizado, al contrario que ANV, porque condena expresamente la violencia. Mira, María Antonio, este partido yo me he informado y condena expresamente la violencia. Claro, claro. Con connotaciones racistas, etcétera, etcétera. Con connotaciones no evidentes. ¡No seas ingenuo! ¡Vamos a ver! ¡Ski Hedge! 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 Por supuesto que es Escoria, y lo diremos de alto. Es Escoria, y no queremos Escoria venir de tierras lejanas. Ya tenemos bastantes con nuestros delincuentes como para además soportar delincuentes extranjeros. 16, 2018 ¡Ski Hedge! ¡Ski Hedge! No queremos esperar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No olvides contar a tus amigos lo que le ocurre al que viene aquí a joder. ¿Queda claro? Lo siento, he cometido un error. Nos ha jodido que has cometido un error. Si vuelvo a veros por aquí, no saldréis vivos porque os romperemos vuestra puta cabeza. ¿Ves esa sierra? ¿Quieres probarla? Aquí no se viene a joder. No saldréis vivos. Yo soy el que quiero saber. ¿Estoy aquí? Porque lo hay aquí. Esa es la libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A nuestra peña de buzareros, por demostrar en las gradas que el antifastismo es posible. ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! ¡Almano! Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los presentes Por el acompañamiento que habéis hecho al año de la muerte de Carlos, daros las gracias por todo este año que habéis llevado de lucha, de apoyo a mi persona, tanto económicamente, gracias a vosotros he podido salir en algunos momentos adelante, y sobre todo ahora, no porque Carlos ha muerto, sino por todos los anteriores que han fallecido anterior a Carlos, y Carlos ha sido el que ha rebosado ya el vaso. Ahora que el pueblo antifascista se ha manifestado y ha salido a las calles, ahora os pido que por favor continuemos, que no nos paremos, que terminemos con todas estas alimañas, que pidamos en el unísono la ilegalización de todos estos grupos nazistas que existen, y que por favor, todos unidos conseguiremos la victoria. No os pido más que eso, que sigamos en la lucha, que cada día sumemos uno más, en vez de restar. Nada más, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nueva sola! ¡Nueva sola! ¡Nueva sola! ¡Nueva sola! ¡Nueva sola! ¡Viva la presión! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Vamos para atrás, por favor! ¡Por favor, para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos avanzando! Continuar la lucha. ¡Explotación a velocidades supersónicas! ¡No existiremos! ¡Al imperialismo! ¡Al imperialismo! ¡Al imperialismo! ¡Al imperialismo! ¡Al imperialismo! Carlos, un chico de 16 años, una mañana de domingo decidió que no valía quedarse en casa, cuando en la calle había algo que su deber moral lo obligaba a hacer. Por eso, ahora más que nunca debemos entrarle siguiendo su ejemplo, saliendo a la calle animando la llama de la lucha, dejando bien claro que nunca consiguiera ni conseguirán matarlo, pues su corazón late con fuerza en el nuestro, y que cada vez que salgan a la calle, ahí de frente se encontrarán con nosotros, decididos, imparables y dispuestos a todo, para acabar con el fascismo de una vez por todas. ¡Gracias! 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 será la tumba del partido.